Según testigos, la víctima pidió ayuda en el momento del asalto protagonizado por tres sujetos. Cuando desperté ya estaba el hombre tirado ya ahí en el piso, todo sangrado, botando sangre ya, eso a las dos de la mañana, creo, por ahí. A esa hora no yo vi porque mi mamá escuchó que necesitaban auxilio, auxilio. En esta calle silenciosa a lo diagonal de la cancha del barrio Villaparaíso, tres sujetos le cegaron la vida a un joven. Eran entre tres que estaban encima, encima vacío, agolla. Uno estaba armado con cuchillo y hay un herido y otro que ha fallecido, creo. El que estaba con el cuchillo estaba parado en una esquina allá largo rato y llamamos a la policía, nada, llegaba la policía. Los vecinos fueron testigos del pedido de auxilio de la víctima y además del momento en el que los agresores se escapaban. Escuché gritar, auxilio, auxilio. Entonces yo salí, abrí mi puerta, yo iba allá, abrí la puerta y una chica viene y me dice, venga, está un chico muerto aquí. Entonces fui a verlo y estaba boca abajo, no queríamos tocarle a nadie, pero ya no movía nada. El homicidio ocurrido en este lugar ha dejado preocupados a estos vecinos que de manera frecuente observan los hechos delincuenciales. Sumamente, es varios robos ha habido por todo esto.